Los alambres del telégrafo brillando bajo el sol Los camiones jaula pasan como rayos sin control Otra vez me toca a mí, el camino me ha llamado y aquí estoy Más allá del parabrisas de esta vieja camioneta No hay una meta fija, solo tierra sin frontera Otra vez me toca a mí, el camino me ha llamado y aquí estoy Llegaré hasta donde pueda, nada me apura hoy La distancia nunca avisa cuando atrapa el corazón Otra vez me toca a mí, otra vez me toca a mí El camino me ha llamado y aquí estoy Llegaré hasta donde pueda, nada me apura hoy La distancia nunca avisa cuando atrapa el corazón Otra vez me toca a mí, otra vez me toca a mí El camino me ha llamado y aquí estoy Los alambres del telégrafo brillando bajo el sol Los camiones jaula pasan como rayos sin control Otra vez me toca a mí, el camino me ha llamado y aquí estoy El camino me ha llamado y aquí estoy El camino me ha llamado y aquí estoy